¿Una evaluación sobre el referéndum por el auto-gobierno de la Unión? No sé lo que... ¿Perdona? ¿Una noción defendiendo un referéndum por el auto-gobierno de la Unión? ¿Pero Sánchez? ¿Cuándo? No sé cuándo ha dicho eso, pero no... ¿No ha dicho eso? Pues, discúlpame, pero no he tenido ocasión. No sé con detalle lo que se ha referido, perdóname, pero tengo que mirarlo primero, no lo sé. Es la primera noticia que tengo, vamos. Si me lo ha dicho hoy, habré sido primero de la mañana, pero sinceramente no me da la vida más. No sé qué se refiere, será un titular de prensa, pero habrá que leer exactamente lo que ha dicho, porque de verdad lo desconozco completamente, ¿sabes? ¿Como secretario de la Unión? ¿Así, de titular? Pues un titular de prensa. No tengo, desde luego, argumentos para decirte ni una cosa en otra porque lo desconozco. Es que no lo sé, la verdad. Permitidme que las cosas que no haya leído no sepa no pueda manifestar mi opinión, vamos. Creo que es lógico. Gracias. 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 Gracias.